Hay un cristal en ese soporte. ¿Lo enciendo? ¡Liosta! Eso ayuda, ¿no? Habrá que bajar para subir. Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Ah, era en serio. Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una raza, como los elfos y las únicas. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. ¡Gracias! Tenemos otra aparición. ¡Liosta! 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 ¡Atento! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Tú avísame! ¡Muy hasta! ¡Suscríbete! 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 Creo que lo tienes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mira aquí ¡Sí señor! Bien, esto va al diario ¡Gracias! Chico, otro cristal de luz Mira este lugar Resulta tan... Muerto Iba a decir viejo, pero... Muerto también vale ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! Son muchos cuerpos Dime lo que ves Bueno, parecen nombres, no gigantes Correcto, ladrones de tesoros ¿Ves las trampas? Sí, afortunadamente saltaron todas Agradece que sigan muertos ¡La estatua! ¡Hemos pasado! ¿Puedes verlo? Vale Oh, este es Duraflor Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo Se supone que protege la entrada a Jotunheim Mientras los gigantes duermen ¿Seguirá allí? No lo sé ¡Liosta! ¿Chico? Sí, señor Ya he visto esa lengua antes ¡Liosta! 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 ¿Aguien noонendo de 토�犯LY por aquí?! ¡Liosta! 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 ¡Como ya has prestado! ¡Liosta! 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 ¡Liosta!